Yo estoy pues muy emocionado con toda la adrenalina bien puesta y seguimos grabando como pueden ustedes observar, sigo trabajando, no como otros. Y pues no les puedo contar muchos detalles, pero sigo a estar buena la guerra con la familia. Ay, ay, ay. Oye, Rafael, y de los regresos importantes al Señor de los Cielos, ¿qué nos puedes decir? ¿Regresa Doña Alba? Regresa Lisa Owen y estoy muy orgulloso de que esté otra vez con nosotros, es una delicia, es una gozada verla trabajar y ya hacía falta, ya hacía falta la mamá de Aurelio. Ay, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal. A continuación aquí les presentaré quienes podrían ser los principales personajes en el Señor de los Cielos 8. Como ya sabemos que Aurelio Casillas efectivamente estará este personaje, efectivamente estará participando en la octava entrega del Señor de los Cielos. Hay algunos otros personajes que fueron los cuales quedaron agonizando al momento del ataque del cabo con el fentanilo. Como en anteriores capítulos hemos dicho que aparecería Aurelio Casillas con más dosis para salvar a su familia. Por eso, por ende, deducimos que Diana Ahumada, Rutila Casillas, Ismael Casillas, Laura, Super Javi, Skinny y los demás se salvarán gracias a que Aurelio llegará con más dosis para contratar los efectos del fentanilo. Otro de los personajes que también estará en la octava temporada del Señor de los Cielos será el personaje de El Tijeras. Otro personaje más que también estará será el personaje del cabo que efectivamente estará en la octava temporada. Otro de los personajes que efectivamente también estará será el personaje de La Coronela. También se dice a petición del público que estará el personaje de Chacorta y el personaje de El Chema, interpretado esta vez por Mauricio Ochman nuevamente. Ya que el anterior actor que interpretó el personaje de El Chema no fue muy bien aceptado por el público. También se dice que se estará contando con el personaje de Mónica Robles y de La Felina, ya que como lo hemos dicho en teorías anteriores, Mónica Robles solamente recibió un disparo en el hombro y La Felina participó en la segunda temporada de La Doña. Otro personaje más que se dice que también estará será el personaje de Doña Alba, ya que murió pero tampoco le vimos en el cajón y cabe la teoría de que posiblemente esté viva también. Otro personaje que también estará en esta temporada 2021 será el personaje de Leandro Quesada, quien será un enemigo más de Aurelio Casillas en esta octava entrega. Amigos, si se nos escapa algún otro personaje que a usted le gustaría que estuviera en esta octava temporada, déjenmelo saber ahí debajo en los comentarios como siempre. Regálame tu poderoso like, déjame tu comentario, pídeme un saludo y te estaré saludando en un próximo video. Así que ya saben amigos, chao como siempre, comparte este video, se les quiere mucho y nos vemos en un próximo video.